Meta prepara moneda virtual, HSBC ayuda a inversionistas millonarios a invertir en el metaverso y Epic Games y Lego buscan crear un metaverso para toda la familia. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 7 de abril de 2022. Fuentes del Financial Times dicen que el brazo financiero de Meta, Meta Financial Technology, empezó a analizar el uso de una moneda virtual dentro del metaverso, a la que los empleados llaman los Socks Bugs. Meta planea que ésta sea un token usado dentro de la aplicación, controlado de manera centralizada y no una criptomoneda similar a Robux de Roblox. Otros tokens considerados son los tokens sociales, los cuales son recompensas por contribuciones en grupos, así como las monedas de creador, las cuales estarían relacionadas con influencers. Meta también está explorando el uso de servicios financieros más tradicionales, como el manejo de préstamos para pequeñas empresas. En un memorándum interno se reveló que Meta también piensa probar un programa piloto para publicar NFTs dentro de Facebook a mediados de mayo. Investigadores de seguridad de AppSensus descubrieron que un kit para desarrolladores de software de la empresa, Measurement Systems, recopilaba una base de datos de correos electrónicos y números de teléfonos combinados con un historial preciso de ubicación GPS. El SDK se encontró en aplicaciones descargadas en al menos 60 millones de dispositivos móviles y los sistemas de medición pagaron a los desarrolladores para incorporarlo en sus aplicaciones, además de ofrecer métricas basadas en usuarios. Los investigadores informaron los hallazgos a Google y a la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Google, por su parte, removió las aplicaciones de su Play Store y no se incorporarán hasta que eliminen el SDK, aunque las aplicaciones ya instaladas en dispositivos pueden seguir enviando datos. Epic Games y Lego Group se asociaron y esperan en conjunto dar forma al futuro del metaverso mediante la creación de experiencias digitales seguras para niños. No hay detalles de cómo funcionaría esto, pero la compañía dijo que se basaría en los principios de priorizar el bienestar de los niños, proteger la privacidad y brindar a chicos y grandes las herramientas para crear sus experiencias digitales. HSBC Holdings lanza un fondo para buscar oportunidades de inversión en el metaverso para sus clientes en Hong Kong y Singapur. ¿Estará disponible esto para todos sus clientes? Pues no, solo para los más ricos. Su portafolio discrecional de estrategia en el metaverso se enfocará en invertir en apartados como infraestructura, cómputo, virtualización, experiencias e interfaces. Al respecto, Lina Lim, líder regional del Departamento de Soluciones para Fondos e Inversiones Discrecionales del Pacífico Asiático, dijo que el ecosistema del metaverso, aunque se encuentra en sus etapas iniciales, está evolucionando rápidamente y vemos muchas oportunidades emocionantes en este espacio, mientras que compañías de distintos entornos y tamaños se incorporan a este sistema. De acuerdo con un informe de Citi, el mercado total direccionable para la economía del metaverso podría llegar a los 13 mil millones de dólares para el 2030. En Alemania, la policía incautó servidores y bitcoins utilizados por el sitio web dentro de la red de Tor de Hydra, el cual había estado en funcionamiento desde 2015. Flashpoint y Chinalysis estiman que el mercado tenía ingresos actuales de 1.370 millones de dólares, los que facilitaban la venta de narcóticos, documentos falsos y otros bienes ilegales o del mercado gris a 17 millones de clientes. Este sitio también operaba Bitcoin Backmixer, el cual lavaba dinero a través de transacciones de criptomonedas. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y comentaba yo en Twitter, mientras teníamos la encuesta para ver cuál sería el tema para discutir en este episodio, que parecía que iba a estar dando noticias de cómics y no necesariamente de tecnología por los nombres de varias de las cuestiones que están acá. Y bueno, me voy a enfocar en la noticia precisamente de Alemania, aunque hoy tuvimos un programa prácticamente de notas del multiverso, perdón, del metaverso. El multiverso es otra cuestión y hablamos acerca de cómo el fórum cibercriminal más importante del mundo, Hydra, cualquier parecido con alguna corporación de Marvel Comics o de sus películas es mera coincidencia. Y pues les quitaron pues bastantes recursos de los que tenían. Entonces se capturaron y se hizo una redada, se capturaron servidores y se capturaron tanto los servidores como Bitcoins almacenados en estos lugares. Entonces recuerden que el Bitcoin, aunque se tiene el manejo de un registro, tienes que tener, digamos que alguna un registro en tu compu no tiene que estar precisamente en el blockchain, que a final de cuentas es como se corrobora su existencia y todos están de acuerdo que un registro tiene un valor, pero tú tienes que tener una llave para acceder a él mismo y usualmente tienes que guardar, digamos que tu versión o tu copia usualmente en un disco duro o un USB. Pero bueno, y eso es lo que estaba dentro de los servidores que estuvieron en esta redada. Entonces, pues bueno, este grupo estaba funcionando desde el 2015 y hace unos programas hablamos también precisamente de una corporación, bueno, perdón, de un movimiento para atacar distintas corporaciones cibercriminales a través de la operación Tornado y Tor hace referencia al explorador de Tor, que es un explorador que se utiliza para llegar a una red descentralizada de Onion Server, en el cual, como su nombre lo indica, bueno, tienes de Onion, así como son las capas, es la manera en la cual te redirecciona el tráfico y las visitas cuando estás utilizando este explorador. En pocas palabras, piensa que estás utilizando una versión de Chrome que en vez de conectarse de punto A a punto B, se conecta al punto B, C, D, E y F y de esta manera se es muy difícil, pero muy difícil que puedan rastrear quién estuvo moviéndose. Este tipo de exploradores se utilizan también precisamente para adentrarse dentro de la Dark Web o la red obscura o esto nuevamente parece como que de cómics, no? O este el Internet de obscuro, no? Usualmente ahí se hacen distintas cuestiones que no tienen cabida dentro del Internet público y algunas de las cuestiones que seguramente pudieron haber visto en noticiarios más escandalosos es ahí se hace tráfico de personas, ahí se hace venta ilegal de armas, ahí hay drogas, lo cual tristemente cierto. Este tipo de transacciones se llevan ahí, pero no es como que entras ahí en un explorador y pones quiero comprar una pistola y te aparece automáticamente. Si estás en países como Estados Unidos, saludos a todos los que nos escuchan por allá. Saben que no es necesario entrar a este tipo de sitios para adquirir armas. Es más fácil hacerlo en el mercado legal, pero eso no ocurre en todos los países. Entonces, qué es lo que ocurre? Que aquí había una red precisamente de en la cual se estaban apoyando y lo que ellos facilitaban dentro de este de este servicio con Hydra, pues fue precisamente la venta de narcóticos, documentos falsos y otros bienes ilegales. No se habla que efectivamente tenían alrededor de 17 millones de clientes de personas que accedían a esta a este foro, a este a estos servicios y vamos a ver algunos de los datos que tenemos por allá. No ya vimos que las autoridades alemanas dicen que había alrededor de 17 mil personas que utilizaban este servicio y más de 19 mil vendedores registrados dentro de este lugar. No era básicamente un bazar. Los grupos de seguridad Flashpoint, cualquier referencia con un evento de DC Comics es mera coincidencia y China. Lisis identificaron a 11 operadores principales, no? Pero decían que el mercado era tan grande que a final de cuentas debía de haber docenas de personas que prácticamente eran los que tenían las responsabilidades por el manejo de todos los movimientos que se llevaban a cabo en esta red. Ok, pero bueno, se estaba buscando precisamente este lugar por el tipo de tráfico que se estaba haciendo. Aquí tenemos precisamente el comunicado por parte del Instituto Alemán. Los que sepan alemán seguramente entenderán mejor lo que está expresado aquí. Hay una versión en inglés, no? Donde se modifica, se manifiesta precisamente el éxito de esta operación que tuvieron, no? Ahora bien, tenemos otros detalles que están siendo contados por acá y es el Bitcoin Back Mixer, que esto era parte muy interesante sobre todo este operativo. Se ha mencionado mucho también acerca de cómo el Bitcoin y el manejo de estas criptodivisas ayuda para tener un manejo de anonimicidad dentro de los entornos digitales. Entonces tú puedes rastrear quién hace un movimiento. No, tú puedes rastrear que un movimiento se está llevando a cabo y puedes rastrear precisamente cuál fue la cantidad de dinero que se movió con este movimiento. Quién lo hizo? No está ahí. Entonces es una mezcla. Yo he hablado en otros programas que esta es una tecnología muy útil, por ejemplo, para los sistemas de votación en los cuales tú puedes tener el registro de votos registrados. Cuántos votos emitieron a favor o en contra de qué? Pero sigues manteniendo la anomicidad, el anonimato de las personas que emitieron estos votos. Entonces es un sistema que es ideal para eso. Dentro del manejo financiero, una de las grandes promesas es el proceso de descentralización en el cual no vas a tener un organismo central que va a estar regulando todo esto, aunque como ha estado evolucionando la presencia de un eje central ayuda mucho para que tenga no solo validez, sino para que haya movimientos respaldados. Algo que a mis amigos, a los cuales les llamo los criptochairos, no les fascina tanto porque están muy fascinados con la tecnología, pero no con las implicaciones que tiene el manejo y el uso de esta parte de esas implicaciones es el uso en el mercado negro, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, el hecho de que capturaran estos servidores y que tengan el acceso a esa información sirve también para retener estas divisas que se estuvieron generando, estos ingresos y estas ganancias que se generaron por grupos que estaban cometiendo acciones ilegales. Y la cuestión es que también con esto se puede hacer un rastreo de hacia dónde se estaban moviendo los distintos fondos, por lo cual esto podría repercutir en una captura todavía más grande y más importante de miembros criminales que estaban envuelto o personas y minoristas que tristemente pues estaban acudiendo a actividades no precisamente legales. Se mencionaba también cuestiones como el mercado gris, la venta de medicamentos que tal vez no sean legales en una parte, pero que son necesarios y que en otro país son legales la venta y la adquisición de los mismos que se puedan vender. Eso podría caer dentro del mercado gris porque es una acción sobre un producto que no es legal en tu país, pero para ti lo tuviste que acudir por allá y no necesariamente porque fuera una mala acción. O sea, tampoco es como para equipararlo con el tráfico de drogas. Ahora bien, otra de las menciones que tenemos aquí en la nota tiene que ver con que se habían facilitado gracias a Hydra más de 5 mil millones de dólares en transacciones de acuerdo elíptico. El cierre de este sitio deja un vacío impresionante en el mundo cibercriminal, nos está diciendo la nota, la cual que sin lugar a dudas pues va a ser rellenada por otro operador. Entonces efectivamente, como su nombre lo indica, Hydra le cortas una cabeza a la Hydra y otra otra o otras dos tomarán su lugar. Tristemente, pues es algo que se va a aplicar también aquí, aunque hayan utilizado otro nombre que no tenga nada que ver con los cómics o con la mitología, que de hecho de ahí es de donde viene. Pero bueno, una última declaración que se tiene precisamente en esto es que sobre todo las acciones del día de hoy son un éxito significativo para las fuerzas de la ley, demostrando que los cibercriminales que están operando dentro de Rusia y aquí se están nombrando concretamente porque Rusia, como hemos sabido, tienen una de las fuerzas tanto de investigación o de hackers, no necesariamente del lado de la ley más impresionante que existen. Eso ya lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? Y bueno, y en países alrededor de Rusia, los cuales no son, es para demostrarles que no son inmunes a las acciones de la ley. Eso es lo que escribió un analista de Liptic, ¿no? Las noticias de hoy probablemente tendrán un impacto significativo en la comunidad del cibercrimen de Rusia y las fuerzas de la ley deben de ser alabadas por este éxito tan notable. Esto es una nota de Ars Técnica. Recuerden que ustedes las ligas las encuentran siempre en las notas del episodio. En audio viene la descripción de la noticia, así como la Liga para Más Información y lo mismo tiene en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, esto es precisamente, yo creo que algo increíblemente relevante. A mí me fascinan estas historias precisamente sobre todo donde son las fuerzas de la ley las que logran aplicar e implementar un operativo para agarrar criminales. Tenemos un especial que se volvió a liberar hace unas semanas enfocado en una operación por parte de Australia con el software de Anom y esto pues no sé si hay más información. Podría tal vez enfocarme en hacer un audio reportaje o un audio comentario, como me gusta llamarlos, para narrar esto. Pero necesitaría ver qué tanta información hay disponible y qué tan interesante está todo el proceso como para platicárselos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría escuchar más de este tipo de historias? Sí o no, déjenme en los comentarios que me interesa saberlo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Apple Podcast, Spotify o descargarnos y suscribiéndote en E-Cast, donde también ya tenemos un modelo de suscripción donde nos pueden apoyar. Por cierto, también nos puedes dejar un like en nuestra versión en YouTube, que no te cuesta nada. Y quiero mandar saludos a Eigan88, quien literalmente se acaba de suscribir a nuestro canal antes de que empezara con las grabaciones de este episodio. Así como a todos nuestros escuchas en Colombia y en Canadá, saludos a todos los que nos están escuchando allá. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un genial jueves.